Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Cuatro mil millones de los que están aquí. ¿Van a trabajar? Muy bien. ¿Cuánto escuchan nuestros programas en FMCO? ¿Escuchan el grupo? Bien. ¿Y la doña de 19 de 3? ¿Escuchan? ¿La pusieron a la ley de otra vez? ¿O no? Me parece que sí. Bien, escuchenla. ¿Algunos la escucharon ahora, ayer, antes de ayer o no? Bueno, se creerán porque había un problema en la tele. Con ese día que cayeron piedras, rompió un pedazo de la tele, lo volvieron a colocar. Así que escuchen la FMCO 99.3, radio del alfarero 24 horas del día. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. El que lo encontró me dice, ¡Amen! Lo dejo sentir que lo más fuera gloria y el honor de nuestro Señor amado. Exhortación a cumplir el deber. Puedo que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agravan los gentiles, andando en la siria, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y verás en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados y hospedá a los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrenos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¡Amén! Se resucionó por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia. Sincrono Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dale discernimiento a cada uno de ellos para que ponga por obra el 30, el 60, el 100 por uno lo que tú les quieres previscar. Padre, previsca, tú sabes que si tú no previscas yo no quiero ser el mensajero. Utilízalo como una simple herramienta en tus manos para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo y así el día de nuestras muertes todos podamos ganar un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén, Amén. ¿Y el pueblo dice? Amén. ¿Y el pueblo dice? Amén. Muy bien, Amén. ¿Y el trato, hermano? Amén. Amén. Todos los días en el estudio bíblico estoy dando ¿Cuánto vino en el estudio del viernes? Levanta la mano. En los demás que estuvieron, hermano, estaba lleno la iglesia. Viene un capeta, mi hombre, aprende un mensaje tras otro. Va a un versículo tras otro para que se le abra el cerebro y aprende y pueda estar discipulado para llevar el mensaje de salvación. Amén. Día conmigo la gloria es de Dios. Los milagros los hace Dios. Pero Él decide ¿a través de quién? Voy a explicarte algo, hermanos. En nuestro ministerio ya van 25 personas sanadas de siglo. Pero el que hace los milagros y el que se ama el siglo es Jesús de Nazaret. Hay momentos en el que el poder de Dios baja del cielo y cuando el poder de Dios baja del cielo pasa a través de mi vida para sanar. Pero tú tienes que entender que yo simplemente soy una herramienta en las manos del cerebro. Tú siempre tienes que darme la gloria a Jesús porque si no fuera por Jesús yo no puedo hacer nada, hermano. Yo no puedo nada. Apenas puedo limpiar esta alcova con una escoba y una pala. Si no fuera por Jesús tú no puedes hacer nada. Pero tienes que acordarte siempre que cuando estés con Cristo todas las cosas serán realidad y todo será posible gracias a Cristo. ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Cristo, viva! ¡Ve! ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¡Levanten la mano! ¿Quieren ser usados por Dios? ¿Quieren ser enfermos? ¿Quieren echar fuera de acuño? ¡Sí! ¡Apártese de pecado! ¡Sí! Y si no Dios no lo usará para nada al contrario ni se acuerdará de usted. Pues si quieren que Dios se acuerde de usted usted se tiene que acordar de Él primero. Porque hay gente que le dice a Dios, Dios primero acuérdate tú y cuando me bendiga yo te bendigo. ¡No sé Dios! Usted necesita de Dios yo necesito de Él Él lo necesita de nosotros cuando dice ¡Amén! ¡Él es Dios! La palabra de Dios todos poderosos Dios creador de todo lo que hay en la tierra dentro, fuera las galaxias los planetas Él juega las bolitas con la tierra hermano pero eso es lo que le falta aprender a muchos creyer creen que pueden decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer creen que se pueden enojar con Dios tócate hermano mire no te conviene enojarte con Dios porque la pasarás muy mal tú y yo quien sea enójate con quien quiera pero jamás con Dios porque Dios siempre tiene la razón cuando sabes que Dios siempre tiene la razón levanta la mano levanta la mano le den un fuerte aplauso a Dios aleluya mire la vida se diga de usted siempre tiene la razón me guste o no me guste amén así es como te va a vivir en la vida hermano entendiendo que con Dios no se puede ya usted sabe como usted sabe usted entiende quien es usted quien soy yo para Dios comparamos comparándonos con Dios perdón a veces me paro enfrente del mar y digo que impresionante y la zona que viene rompe y vuelve y se llena a los pies y vuelve y hay gente que se cree que es la última Coca-Cola de la tierra perdón yo no puedo proteger hermano y a tu hermano mantente humilde de corazón cuando Dios te dé el merced cuando Dios te dé el merced cuantos santos te van a dar el mejor auto de la república que estés mantente humilde en el nombre del Señor lleválo con drogadictos con borrachos con lo que sea que se produce con rico y a todos los saludos de lugar hermano porque hay uno que al rico como le va le tira la fuma roja bienvenido y viene el pobre y sale acá esos son los que van a arder en el infierno hermano porque creen que al rico lo van a lo van a sobar por su dinero no hay dinero que te gana en el lugar en el cielo hermano no hay dinero que pueda comprar la entrada al cielo lo único que te dejar a entrar al cielo el que aventuramos los de humilde corazón porque ellos verán el rostro de Dios ellos verán el rostro de Dios cuando te aplaudes fuertes los que aman a Dios aleluya y el Señor te amo y el Señor te amo por él porque si no fuera a poner en esta patina ¿no? si fuera con un dame y el partido en la centina esos casos en las cospetas le buscó a una alemana a cualquier lado claro porque antes éramos así que se cruce uno con la camiseta alemana le pegaba una paliza hermano que no es ni la mano lo reconocerá pero hoy lo hago a la calle de los alemanes que hoy no lo saben tanto pero bueno que Dios lo bendiga ¿por qué tiene que ver una pelotita Dios el tiempo que me va me va a robar la felicidad si mi felicidad es Cristo ¿cuánto dicen a ver? esa es la diferencia nuestra el mundano sigue hasta afuera ahhh pero recién están en las calles están todos endemoniados chupendados porque no vienen una cosa para llenar su corazón nosotros estábamos aquí viendo el partido ¿cuánto te vienes con nosotros viendo el partido ¿lo vean? yo estaba calladito ¿no es cierto? yo estaba tan bien me subía a la silla quería ganar pero cuando perdió ¿qué hicimos? seguro que no funcionaba perdió se terminó terminó ganó Alemania apagué muchachos pongan coro de campaña limpiar la iglesia porque ahora viene el mundo y nosotros estamos alegres y bendecidos por el amor del señor actos y aplauden afuera de este hermano los que vienen en el primer lugar adiós odio que querían que ganemos pero perdimos pero esa es la diferencia entre un hombre que está crecido espiritual y uno que está muy calmado ¿cuánto dicen a ver? ¿me entiendes? porque yo te estoy poniendo el ejemplo de un partido pero el carnal se pone mal por cualquier cosa porque le falta llenarse del señor ¿me entiendes? hoy es el ejemplo del partido donde voy a poner tantas cosas como ejemplo cuando te falta oración cuando te falta búsqueda cuando te falta estar lleno de la presencia cualquier cosa te pone mal y te roba la fe pero el que está bien espiritualmente sonríe tiene tu hermano sonríe que es el Señor de alma perdón sonríe hermano que pasen que se han hecho 50 mil además de ahí que se tomando se rezan antes lo mandamos porque era así antes cuando le damos ¿cuánto dice de arriba y aquí? levanta la mano y ché cada vez son menos hermano seguro que fue una vez que usted va a luchar ¿eh? pasos de boca aquí siempre son más antes no pusiéramos arriba y boca hermano era un linchamiento linchamiento así era la palabra exacta cuando ya son trompadas por arriba ¿por qué? porque la camiseta era todo arriba era todo boca era todo hoy me da igual hermano ganamos perdemos ojalá que ganamos pero si ganamos perdemos ya en mi corazón lo dicen más arriba mi corazón dice Jesucristo de Nazaret y es el que me hace vivir cada día él es el que nos lleva a la victoria hasta la vida cuento el aplauso de los tesor más que vencedores más que vencedores más que revencedores aleluya que piden Cristo dígame usted no puede decir adiós yo no he visto Cristo porque me dio la gente te va a meter un cachetazo el señor y te va a decir ¡pam! y te va a decir claro no tiene que mezclar el corazón de Dios con el corazón del hombre aunque somos hombres pero los hombres que vivimos en el Espíritu vivimos mejor ¿cuándo está tranquilo? levanta la mano ¿está tranquilo? vamos nos llevamos a casa tomamos unos mates dormimos la repetición no la miramos para que no me la repetición pero me dio unos versículos bíblicos me dio las palabras ¿verdad? ¿verdad? ya pasó ya pasó ya pasó ya está vamos a llorar se va a jadear vamos a parar no voy a jugar ¡no! eso es lo que te quiero decir ya poniéndote mal no arregla nada en la vida no hay que ponerse mal en la vida hay que enfrentar la situación enfrentar el pecho bien alejado saca el pecho hermano saca el pecho no camina así ¿verdad? ¿verdad argentinos? no somos argentinos ¿verdad o no? pusí una bandera de media en cuadro la pusí cuando pasaron diez minutos el partido entre el que limpiamos y le digo a uno de los muchachos me imagino que no sacaste la bandera y ya se metí el pecho no fue que el pecho frío que es su hermano que dejaste de ser argentino como por un partido dejaste de amar a tu nación se te fue la fe por salir segundos ¿qué importa hermano? yo estoy agradecido a Argentina sacamos primero segundo hasta el cielo porque esta es la nación de todos los reinos de salir adelante esta es la mierda que Dios nos ama no estoy aplaudo de lo que siguen siendo argentino contra viento y marea aplauda 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 lo que ama a Cristo y a la Argentina aleluya que vive que vive Cristo vive amén alegrate y resplandece porque ha venido tu luz eso es lo que tiene que entender es el evento es el evento más importante del mundo pero no para mí para mí lo más importante es este evento que estamos ahora este es el evento de hoy me decía a unos pastor si ganamos vamos la 9 de julio la norma no yo tengo el culto que no es el culto y lo más importante es que Dios ve esa cosa que Dios ve haya llegado campeón quedó el pato del sol y usted está gracias al Señor pues salimos segundo que salimos primero otro igual a estar igual alcalde si ha salido primero levanta la mano levanta el otro y den un fuerte aplauso los que saben a la persona Dios diá conmigo si no lo cambio la gloria de Dios por nada y por nada esa es la llave del éxito del Evangelio demostrarle a Dios que no hay nada que te deja de hacer gritar su nombre que no hay nada que te aparta de su presencia que no eres un sentimental por las cosas del mundo sino que eres un sentimental por las cosas de Dios ¿entiendes? pero uno que yo subo acá y le digo que quiere prevecar si perdí ¿qué tiene que ver hermano? adelante nosotros no perdimos nada hermano Dios mío yo no perdí nada al contrario de esta noche estoy ganando la salvación de mi casa y de toda mi familia que es lo más importante que es lo más importante que es lo más importante los que todos los días ganan en el Señor puesto que Cristo no perdí si estás demoniado si estás demoniado aguante se da hasta la campaña para hasta la campaña no de hablar por liberación no sé que Dios me diga hablar por liberación chao ¿qué sé yo lo que Dios va a hacer ¿verdad? mira que corbatita rojelis que tienes tu pueblo para no vivir el tiempo que resta en el espíritu ¿así lo dicen? lo dicen para no vivir el tiempo que resta en la en la la cámaras te roban las flas de mano los carnales dejan de congregar los carnales dejan de agradecer a Dios los carnales dejan de llorar los carnales dejan de llorar los carnales se van al mundo los carnales de ir en el infierno pero los espirituales como usted y como yo jamás dejaremos de adorar al Rey jamás dejaremos de proclamar su nombre cuanto y aplaude fuerte los que están llenos del espíritu santo de Dios para luces que viven que viven Cristo vive pégale un cabezazo a mi Espíritu vive bueno Alberto vos pégale la cabeza la cabeza sí para no vivir el tiempo que queda conforme la carne sino conforme la fortaleza sino conforme la voluntad la voluntad la voluntad de Dios va a ser el tiempo pasado para haber hecho lo que agrava a los gentiles andando en la silvia con complicencia embraguece orgía disipación y abominable idolatría y a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución que no corráis ¿cuántos de ustedes lo cargan con contacto? levanten la mano lo cargan con contacto yo acá afuera ya me diste hermano y eso para tirar largo bueno yo no soy el largo yo soy el picoso ese claro veo que mi foto me ven y veo que pasa a mi lado o sea así y algunos dicen para todos yo lo tenga no hermano y otro dice ¡todo! ya saben lo que dice ¿verdad? y yo que le digo ¡ahí que te vas a cerrar con la cabeza! antes sí antes me invitaba cosas que me diga dentro del auto y al mismo me metía para dentro ahora lo mismo el que me dice Dios te bendiga y es que me manda frichurro ¡chao hermano! gracias igualmente y ya no estoy en la carne ¿verdad? la carne quiere pelear la carne quiere destruir matar a todo el mundo lo espiritual está tranquilo es más ¿todo tranquilo? es tranquilo y es que no paga el público ¿eh? pero ellos darán cuenta esta es la parte que me gusta diga conmigo ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos ellos también van a tener que dar cuenta algún día de todo lo que me grita ¿cuándo dicen amén? ¡eh! ¡ah! si no se arrepiente que esté en el cielo ¿qué? no escucho ¿qué decías? ¿verdad? pero si no se arrepiente van a arrepentir el infierno ¿verdad? porque lo que te hacen a ti se lo hacen a qué? se lo hacen a Cristo porque por esto también ha sido previstado en el Evangelio de los muertos cuando estaban muertos ahí eran hasta el mismo levanten la mano de alto para que se hayan juzgado en carne según los hombres pero primero en el Espíritu según el Espíritu más el fin de todas las cosas se acerca dirá al hermano el fin se acerca más fuerte el fin se acerca se fue sobrio tiene una persona sobria una persona íntegra una persona que está en los cabales espirituales sobrio también que define una persona que ya no le da la mamadera ¿cuánto le da bandudo el pinto a ti? rosado blanco espumoso de todo agua sucia alcohol epílico tomamos cualquier control pero ahora lo llora esta hora con el partido de hoy ya acaban así es pero esto es sobrio buenas hermanos si no tiene olor a la escuela ¿no tiene olor a chumbo? donde tengo la chumbo y se me tiran un fósforo pasa que estoy viviendo un partido de un fósforo si no vas mamá hay que ser sobrio para Dios amén y ante todo debe entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecado hospedados los unos a los otros sin murmuración toca a tu hermano vive ser buen hospedador con los hermanos con los hermanos no con los 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 todos según el don que ha recibido ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia si alguno habla habla conforme a las palabras de Dios cuando se habla conforme a las palabras de Dios levante la mano si alguno ministra ministra conforme al poder que Dios ¿quién es para ti en la Biblia y no? ¡que Dios! ¡que Dios! yo le dije al principio yo no soy el que hago lo que nada más que es lo que nada más ministra según el poder que Dios da cuando tiene el poder del Dios ¿lo quiere? ¿lo quiere? ¡fantifíjese! para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien póngase de pie así lo grita bien conmigo bien alto póngase de pie así va a gritar ahora con las ganas que se quede de gritar y gol amén esa que le quedó matada lo va a gritar ahora amén lo va a gritar bien alto diga conmigo para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece a quien pertenece a quien pertenece la gloria y el imperio por los signos de los signos a ver a ver y a ver den un fuerte aplauso al mes cierra tus ojos levanta tus manos y adora al Rey de Reyes y Señor de Señor Víctor Víctor ¡Gracias!